Seguimos maestro cuando usted me tique Suban las canciones Allá producciones Yes Oye que buena, que sabor Y Matiles Ahí, 24 Como bonito Pues necesito por esa Vení con plancha, paché Cuando a punto yo fui Con mi destino cambió Estoy muy enamorado De una linda mujer Cuando a nariz de tu piel Ella me hace que Ninguna como Ella para amar Ninguna como Ella al besar Ninguna como Ella encontraré Como Ella te dirá Jamás Oye Marga Ninguna como Ella para amar Ninguna como Ella al besar Ninguna como Ella encontraré Como Ella dirá Al amor Qué buena Vamos Tico 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 ¡Ah, se va! ¡Cuántas lunas me comparten! ¡Lieguito! ¡Buenas Lieguito! ¡Buenas Lleguitas! ¡Buenas Lleguitas! ¡Buenas Lleguitas! ¡Buenas Lleguitas! ¡Buenas Lleguitas! ¡Buenas Lleguitas! Cuando justo yo fui a mi sentido de avión tiempo ya enamorado llevo cariño conmigo cuando cariño sufría ella me hace querer y como la ropa en la mar a mar figura como ella al besar figura como ella encontraré como ella se haría de amor ser amigón figura como ella para amar figura como ella al besar figura como ella encontraré como ella mi gran amor Buche Buenas Lleguitas! Rique Rigón! Buenas Lleguitas! Josécito Puguerza un feliz cumpleaños y chicoche! Y Que Siga brindando el Público para Dios de todos los barrios Y continuamos Sonido conmigo Buena Con sonido Sonido volador Sonido Charly Riqui Riqui La gente me ha cogido Calla No me pides que lo olvides Debes comprenderme Que la quiero más Deja No me quite la botella Es mi coincidente Es mi dolor Quiero tomar Para los de ti no sentir En realidad me muere en ti Y solo vivo sufriendo No puedo olvidarte No puedo olvidarte Ahora en la piscina para ya no llorar No puedo olvidarte Ahora en la piscina para ya no llorar No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte Ahora en la piscina para ya no llorar No puedo olvidarte Ahora en la piscina para ya no llorar La Cachetona La Cachetona Oye Cachetona Señora Cachetona Gracias Salimosa Fonseca El baileo Poco Poco Vamos Riquirigo Somos Ibadiles Imparables Sabores Cállate No me pides de la vida Debe completarte Que la quiero más Deja No me pides la botella Deja que vete De mi dolor Quiero tomar Para no sentir tu ausencia En plagarte por ti Solo vivo sufriendo No puedo olvidarte No puedo olvidarte Aunque no quisiera para ya no llorar No puedo olvidarte Aunque no quisiera para ya no llorar No puedo olvidarte Aunque no quisiera para ya no llorar No puedo olvidarte Aunque no quisiera para ya no llorar No puedo olvidarte 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 Maracharri Muchacho de la canción ¿Dónde estarás? Siempre te recuerdo en mi linda soledad Me guardé esta noche que me invito a Dios Ya que el último beso que no olvidaré Un incendio Vas muy contenta y que nunca te importe Yo sé que lloras dentro de tu corazón Y ya es como yo, nadie te amará Y ya es como yo, nadie te amará Y ya es como yo, nadie te amará No puede ser feliz sin mi cariño Y ya es como yo, nadie te amará Y ya es como yo, nadie te amará Esa es como yo, nadie te amará Y ya es como yo, nadie te amará Noches y noches sin tener encer Paso el tiempo y no puedo olvidarme de ti ¡Oh! ¡Pasos, Ríos, 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 Ríos ¡Luchas conversas! Todo por una propina Es mi baile, yo he dicho que entre gratis Tomaré para olvidar Porque sea que nunca más volverás Se me cerró mi vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Se me cerró mi vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Cuando me miras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Cuando me miras ¿Y qué tal la fiesta, señores? Puedo hacer con mi vida ¡Oh! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Guasón! ¡El perfume de París! Seguimos con la patadona de la presa importante Allá producciones, ¿ah?